¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista observando fijamente a su sirvienta llamada Lili, ya que le parece sospechosa su eficiencia. Entonces, esta se le acerca para ver en qué le puede ayudar. El prota no puede dejar de pensar en que le parece sospechoso, ya que cuando murieron sus padres tuvo que despedir a todos los criados ya que no dejaron mucha herencia. Y el prota decidió vivir solo y hacer todas las tareas del hogar por sí mismo. Sin embargo, esto no salió muy bien ya que no sabía cocinar, ni lavar, ni limpiar. Pero luego de un desastroso día, Lili entró por la puerta y pidió trabajo en esta casa sin ningún sirviente. El prota intentó negarse ya que no tenía con qué pagar, pero Lili solo deseaba ser contratada y lo haría gratis. Entonces el prota terminó aceptando debido a que le parece familiar como si lo hubiera visto en algún momento de su vida. Volviendo al presente, este no puede creer lo perfecta que es, ya que todo lo que cocina era rico, la ropa que lava huele demasiado bien y todo lo que toca queda limpio. Entonces le pregunta si es algún tipo de bruja, ya que no puede ser tan perfecta. Y Lili se pone roja, y para evitar tener que responder con seriedad ante sus halagos, le sigue la corriente y le dice que sí a todo. Pero antes de que pueda aclarar que es una broma, el prota se altera ya que ahora su perfección tiene sentido. Debido a esto, Lili se ruboriza y sale con la excusa de que tiene cosas que hacer, por lo que el prota la espía para averiguar cuál es su motivo, y en vez de suponerlo, se lo pregunta directamente. A ella se le escapó una sonrisa, por lo que el prota se enojó, pero Lili le explica que es inevitable cuando la ven de una manera tan adorable. Además, aún no está listo para saber sus motivos, por lo que el prota aumenta su sospecha de que trama algo. En la noche, Yuri tiene una pesadilla y sale a tomar algo de agua, pero ve a Lili en la cocina, por lo que al día siguiente, piensa que estaba poniendo algo a su comida, y Lili le bromea diciendo que es una poción de amor, por lo que el prota se asusta ya que ahora tiene sentido que cada vez que la ve, sienta algo en el pecho. Pero en realidad, Lili no quería aceptar por la vergüenza de que estaba aprendiendo sobre cocina para complacer al prota. Yuri se siente inquieto ya que siempre le cambia de tema, y Lili lo llama por su nombre. Entonces el prota se pone nervioso, ya que las únicas personas que conocía y se llamaban por su nombre, eran sus padres, los cuales estaban profundamente enamorados. Lili se sonroja al escuchar esto, entonces huye de la vergüenza. El prota se preocupa, ya que sabía su nombre, y eso significa que conoce muchas cosas de él, por lo que no sabe qué puede hacer con esa información. Entonces revisa el CV de Lili para conocer su información, y en la escena espera que la llame por su nombre para hacer lo mismo, y dejar en claro que también conoce su info. Pero esto no sale como quiere, ya que Lili lo vuelve a llamar Amo. El prota se pregunta por qué ahora no lo llama por su nombre, y esta le dice que si lo hiciera, su relación sería más cercana. Entonces el prota sabe que no necesariamente será así, ya que ese solo era el caso de sus padres, por lo que este se propone a hacerse mayor cuanto antes para saber todo sobre ella y revelar sus intenciones. Antes de dormir, Lili recuerda por qué vino a esta casa, y resulta que se enteró de la m*** de los padres del prota, y corrió a su casa ya que conocía a esta familia desde antes. Pasan los días, y el prota se acostumbra a vivir con Lili, pero de repente aparece un montón de ropa nueva, y en el desayuno le llega su nueva consola. Así que el prota se da cuenta que el responsable de todo era Lili. Como siempre, a Yuri le parece muy sospechoso, y piensa que quiere controlarlo con todos estos regalos. Entonces Lili le sigue la corriente y le pregunta qué haría si eso fuera el caso, por lo que el prota se rebele y le dice que él es el amo de la casa. Entonces este la dominará a ella. Lili se pone tan roja como un tomate, entonces el prota le da la orden de servirle más, y Lili te hace caso para escapar. Más tarde, el prota comienza a estudiar, y Lili no paraba de entrar a su habitación para cualquier cosa como darle dulces, o ver qué puede hacer para ayudarlo. Entonces Yuri se enoja, ya que al estar entrando y saliendo lo distrae. La maid tiene que salir un rato, y esto al prota le parece muy sospechoso. Entonces para espiarle resulta que está acariciando un gato callejero. El prota les tiene miedo, entonces se mantiene al margen, pero termina diciendo que no puede concentrarse en la belleza del gato, si es que ella está ahí opacándolo, por lo que Lili se pone roja, y el prota decide enfrentar su miedo a los gatos. La maid quería ayudarlo, pero este quería hacerlo solo, ya que es el amo de la casa. Entonces Lili lo deja para que el prota se las arregle. Este empieza a jugar con el gatito, pero Lili tiene que salir de compras, entonces le encarga alimentarlo, por lo que un gato callejero más achorado aparece y el prota se asusta. Entonces el gatito intenta defenderlo, por más que el otro gato es más grande. Yuri se da cuenta de esto, entonces se pone adelante para que no le hagan daño a su gatito, y el otro gato se va para evitar problemas, por lo que el gatito se encariña con el prota. La maid regresa y espera que le haya ido bien, pero se sorprende al ver que ya no le tiene nada de miedo al gatito, aunque le da un poco de envidia que no la acaricia a ella. Y pues Yuri se da cuenta, por lo que le acaricia la cabeza a Lili, y esta se pone roja ante los halagos del prota. En la hora del almuerzo, Yuri se sorprende mucho de lo rico que estaba la comida de Lili. Entonces le pide que le enseñe a cocinar también, ya que la última vez que le preguntó, le esquivó la pregunta, entonces esta vez era más directo, y hasta le dice que se casará con ella, y por eso quiere saber cocinar como ella. Lili se pone súper roja y acepta enseñarle, pero al solo ver cómo agarra las verduras, casi le da un paro, por lo que le enseña pasito a pasito. Así que luego de preparar todo, el prota se siente súper orgulloso de su primer estofado, a pesar de que era su primera vez. De todas maneras no sabía igual, por lo que le pregunta si es la misma receta. Entonces Lili se le olvidó mencionar el ingrediente secreto, ya que ella le pone mucho amor a su comida. Para sorpresas de Lili, el prota se lo toma bastante en serio, y lo toma como la razón por la que puede hacer todo tan bien, ya que es por el amor que siente hacia él. Yuri estaba feliz de todo lo que hizo en el día, pero sigue pareciéndole sospechoso que Lili lo conozca tan bien, y tan bien porque se dormía después de que él lo haga, así que seguía pensando que era muy sospechoso. Entonces, decide quedarse despierto para averiguar qué es lo que hacía mientras él dormía. Pero esto se quedó en palabras, porque al final se quedó jatazo, y resulta que Lili solo espera para dormir hasta que él lo haga, porque lo visita todas las noches para poder verlo mientras duerme. Ahora empiezan las clases, y Lili está preocupada que tenga que ir solo, pero el prota le dice que lo hará de esa manera, por lo que le confía cuidar la casa. De todas maneras, Lili le revisa de pies a cabeza al prota para ver que no le falte nada, y pues a Yuri esto no le gusta, ya que le recuerda mucho a sus padres, por lo que Lili se pone nerviosa y lo envía a la escuela. Aquí el prota era el tema de conversación, ya que varios sabían que su padre m***, por lo que su compañera a su casa quería apoyarlo en lo que pueda, ya que le agradó mucho cuando se conocieron, pero esta chica era bastante tímida, y no lograba encontrar el momento de hablar con él. Lili decide ir a recoger al prota de todas maneras, ya que es su deber como criada, y Yuri se incomoda un poco al verla, pero lo que más le sorprende es su casa, ya que por la manera en la que se hablan y la robotización de Lili, piensa que están en una relación prohibida, y todo empeora cuando el prota empieza a resaltar la belleza de Lili, y que pasan todo el tiempo juntos. La mayordomo de su casa la busca, ya que se demoró demasiado, y Lili la reconoce ya que también conoce a la familia de su casa, entonces le pide que siga siendo amiga del prota, debido a esto queda encantada con la mate, y su mayordomo le da la razón, por lo que su casa intenta que use su vestido, pero se niega rotundamente. En la casa, Lili propone hacer unas hamburguesas deliciosas, por lo que luego de limpiar se va al mercado, y el prota se da cuenta que tiene la casa sola, pero que decide vivir la vida del libertinaje hasta que llegue esta. Mientras tanto, la mate tenía problemas para encontrar el pescado que necesitaba, ya que es escaso y muy demandado, pero Lili se niega a rendirse, ya que quiere hacer la mejor cena posible para el prota. Esta termina yendo hasta otro pueblo, por lo que estaba a punto de anochecer, y el prota empieza a preocuparse, ya que nunca ha salido hasta tan tarde sin avisar. Entonces intenta llamarla, pero resulta que Lili se olvidó su celular en la mansión, por lo que no podía avisarle al prota que se demoró más de lo esperado. Así que Yuri se inquieta aún más. Para colmo, las líneas del tren tienen retrasos, por lo que no hubiera podido regresar a casa de Nocer, porque la mayordoma de su casa la encontró y le dio un aventón hasta su casa. Al entrar, ve al prota triste con los ojos llorosos, por lo que este le pregunta si le puso una maldición, ya que nunca se había sentido así por la ausencia de alguien. Y se siente horrible, ya que sintió como si no pudiera vivir sin ella. Entonces la may le sigue el juego y el prota le hace prometer que nunca más se vuelva a ir así sin avisar. Días después, Lilith quería vestirse de manera más formal, ya que un día antes se propuso hacer una mejor influencia adulta para el prota, por lo que empieza a observarlo más de cerca y esta enoja a Yuri, ya que cree que estaba buscando sus puntos débiles, por lo que intenta huir y Lilith se cae al intentar alcanzarlo. Entonces el prota cae con ella y le dice que él tiene que vigilarla ya que no planea dejarla ir nunca. Debido a esto, el prota empieza a observar aún más a Lilith y esta se pone un poco roja, por lo que intenta demostrar que es una adulta actuando como tal al dejarle en claro que se pasa mucho tiempo observándola. Pero el prota le dice que es bastante bella y podría verla toda su vida, a lo que Lilith se pone roja y finge que todo está bien, aunque no lo estaba. Realiza un nuevo intento al hacerle creer que sabe cómo se siente y el prota la ve muy sospechosa, ya que no entiende cómo se dio cuenta que piensa solo en ella. Entonces vuelve a fallar y para que el prota no se tuarza su crecimiento, intenta acercarse a él mediante los juegos. Yuri se alegra bastante ya que accedió a jugar cualquier juego y elige el ajedrez por todo el cariño que le tiene a este juego, ya que desde niño sus padres siempre estuvieron muy ocupados y cuando estaban en casa el prota era muy feliz y quería jugar con ellos, pero se la pasaban trabajando entonces apenas pudo se coló en la oficina de su padre y este le enseñó a jugar ajedrez. Debido a que su madre fue representada como la reina de la casa, esta se puso de muy buen humor y pasaron una maravillosa tarde juntos. Entonces le agarró bastante cariño este juego, hace que Lilith se da cuenta de lo importante que es para él, por lo que le dice que jugarán todas las partidas que quiera. Al día siguiente, la mate ve un poco de caído al prota, por lo que decide prepararle flan para animarlo, pero al entregárselo se sorprende de que no sospeche nada, por más que esa sería la relación más normal entre un amo y su criado. Ella quería que sospeche de ella, entonces la observa de cerca y el prota la ignora, por lo que Lilith termina más sorprendida al no saber por qué se comporta así, pero resulta que solo está reuniendo valor para pedirle a Lilith que vaya al día de pase libre en su escuela, donde suelen ir las criadas de los alumnos. Entonces la mate se tranquiliza de que sea algo como esto, y el prota no puede ocultar la vergüenza de pedirle esto, ya que no quería que nadie más que él la vea. Y remontando con lo anterior, por eso es que Lilith se viste de manera formal, para estar acorde a los lineamientos de la escuela, ya que según el prota su ropa no era tan normal para estos estándares. Así que al fin llega el día, y Yuri estaba preocupado ya que no sabía si Lilith tenía la ropa normal para poder ir. Además, tenía malos recuerdos de ese día, ya que sus padres siempre estaban ocupados, por lo que siente que solo será otro año más en el cual estará solo. Pero esta vez es diferente, ya que Lilith se presenta muy elegante con el uniforme de la mayordoma de su casa, por lo que al regresar, el prota le agradece a Lilith por haber ido, ya que lo hizo muy feliz, y esta siente lo mismo al haber recibido su invitación. Al día siguiente, el prota estaba corriendo de un lado a otro, y Lilith se pregunta qué sucede. Y resulta que el prota tenía un festival deportivo y estaba entrenando, entonces Lilith se pone a hacerle barra, pero el prota no se mueve, ya que no puede quitarle el ojo de encima. Al otro día, Yuri le dice que no se pudo concentrar por tener la mente, así que Lilith se pone roja, y su casa está despiándolos, ya que le gusta cómo se lleva. Además, Lilith es bastante bonita, y quisiera que su mayordoma sea más como ella, por lo que esta le pregunta si como es no es suficiente. Entonces, esta actitud directa le hace cambiar de opinión, ya que es lo que más le gusta de ella. En la mansión, Lilith se puso a investigar sobre entrenamiento, por lo que le hace una rutina para que pueda brillar en el festival, pero el primer día no le va nada bien, ya que o el gato lo interrumpe, o este pierde el control solito y sale volando como cuando practicó fuerza. Entonces Lilith le dice que no se desanime, ya que está entrenando para mejorar. Entonces el prota se anima nuevamente, pero ahora tiene el dolor en todo el cuerpo por pasársela entrenando. Entonces Lilith le hace unos masajes, ya que no puede permitir que amanezca cansada el día siguiente. Pasan los días entrenando, y poco a poco el prota va mejorando hasta que empieza a romper sus propias marcas. Por otro lado, su casa va con su mayorduma a contarle sus dramas, ya que le avisó a sus padres del festival, pero estos no podrán ir porque están ocupados trabajando. Entonces tuvo que aguantarse y sonreír, pero rompe en llanto enfrente de su mayorduma, por lo que esta se ofrece a acompañarla. Y a su casa le sale una sonrisa de oreja a oreja, ya que era su plan desde el principio, y fingió sentirse afligida con lágrimas falsas. Al otro día, comienza el festival deportivo, y algunos chicos intentan molestar al prota por ser pobre, pero este lo reta directamente, por lo que su casa se emociona al ver tanta tensión en el ambiente. Aunque termina aún más con bobida, ya que ve al prota inspirarse por ver a su mate, ya que esta lo anima con una recompensa si gana, y su casa creía que sería algún tipo de cosa prohibida. Entonces le dice que lo apoyará en todo lo que pueda, y juntos logran ganar su primera prueba. Su casa espera ansiosa ver la recompensa que le haría a Lilith, pero el prota lo hizo solamente para ver la sonrisa de esta, por lo que su casa no se puede ni mantener de pie al ver los lindos que son. Luego toca un pequeño descanso, y el prota se pregunta si el hacer tantas cosas incomoda a Lilith, pero este no parece ser el caso, entonces le pide que corra en la carrera de obstáculos de padres o tutores, por lo que Lilith se pone nerviosa ya que ella es su criada, y teme que algo pueda salir mal. Sin embargo, esta lo va a hacer de todas maneras porque no quiere defraudarlo, y quiere hacer todo lo posible para que pueda ser feliz. El prota la anima desde las gradas, por lo que Lilith logra ganar el primer lugar, y los compañeros del prota se quejan ya que es una empleada, por lo que el prota salta a defenderla ya que ella es más que una empleada, porque la considera su familia. Lo dejan tranquilos y el prota les dice que tiene que ser eso, ya que siempre que la ve su corazón se estremece, por lo que empieza a dudar si estos sentimientos eran obras de la manipulación de su mente, así que continúa pareciéndole una persona sospechosa. Días después, Lilith se va a comprar y empieza a llover, por lo que llega toda empapada. Al día siguiente, el prota se da cuenta de que Lilith empezó a cometer errores, lo cual nunca había pasado, así que empieza a observarla y se da cuenta de que estaba con fiebre, por lo que la lleva a la cama e intenta cuidarla. Lilith la fastidia ya que no debería estar en el cuarto de una dama, y se levanta para continuar trabajando ya que quiere estar siempre al lado del prota, y cree que si no hace su trabajo, tendría que dejarlo. Yuri le dice que eso no es cierto, ya que ella es su preciada familia y ahora tiene que descansar. Entonces al día siguiente Lilith ya estaba mucho mejor, pero el prota aún tenía sus dudas, por lo que se mantiene observándola para que no se sobresfuerce, y también la ayuda en sus deberes diciendo que quiere pasar el mayor tiempo posible con ella, poniendo super roja a Lilith. El prota se pasa limpiando la casa con Lilith, pero empieza a sentir bastante frío, entonces lo abriga con una mantita, pero el prota se preocupa por ella, ya que su ropa muestra bastante, lo cual no le gusta nada, y al ver que también estaba fría, le comparte la manta para que no se enferme. Así que Lilith se alegra de haberse enfermado, pero huye para que el prota no escuche lo que dijo. Pasan los días y su casa invita al prota a su fiesta por Halloween, entonces esta revisa los disfraces que puede utilizar, y Lilith se ofrece a fabricarle uno, por lo que el prota se sorprende de lo perfecta que es, y cree que en su anterior casa también debió de ser igual de eficaz. Entonces Lilith evita esta conversación y le pregunta de qué color quiere la gema de su vacuna, y el prota se lo deja a su elección, ya que quiere que sea del color que a ella le guste. El día de la fiesta, Lilith también se disfraza, por lo que su casa se emociona al ver a una dragona tan linda, y mientras van conversando, el prota se divierte un montón, por lo que le agradece a su casa por invitarlo. Esta también está súper feliz de que viniera, ya que tiene muchos disfraces muy divertidos, pero siente que le falta algo, por lo que voltea a ver a su mayordoma, y le obliga a disfrazarse. Esta se pone roja de la vergüenza, ya que la disfrazaron de princesa, pero gracias a esto, su casa se divirtió como nunca, por lo que la mayordoma siente que solo hizo su trabajo cumpliendo el deseo de su pequeña ama, aunque esta no se queda con eso, y está planeando el disfraz del año siguiente. Al prota le parece muy sospechoso, y en la cena se da cuenta de que la comida no está tan rica, por lo que le parece aún más sospechoso todavía. Entonces Lilith le cuenta que cuando vino el primer día, todo lo que le daba fuerzas para seguir, era ver la cara de felicidad al prota, pero esta será la última vez que la verá. Yuri se sorprende al escuchar esto, y resulta que los antiguos amos de Lilith la encontraron, y le ordenan que regrese a su antigua mansión, pero el prota se niega a dejarla ir, ya que debido al hechizo, no podrá vivir sin ella, y ahora es su amo. Por su lado, Lilith rompe la carta, y decide quedarse luego de escuchar las palabras del prota, por lo que este se alivia, y le abraza con todas sus fuerzas. Al día siguiente, el prota le realizan una prueba para saber qué hace en su día a día, y este solo hace una cosa, la cual es pensar en su mente, por lo que su casa se emociona un montón al escuchar esto. El prota continúa hablando de cómo se siente cuando observa a Lilith, pero también menciona que le parece sospechosa, ya que su corazón late rápido cuando está cerca, entonces su casa cree que quizás sea amor. Yuri no entendía lo que decía y continúa hablando, por lo que luego de superar las expectativas de su casa respecto a la relación que tenían, se da cuenta de que el prota no sabe cómo se siente, y es por eso que cree que está enfermo o algo parecido, entonces le revela que lo más probable es que esté enamorado de ella. Yuri se sorprende pero no sabe qué significa eso, por lo que se queda pensativo y cuando llega a casa, ignora completamente las provocaciones de Lilith, por lo que esta se asusta e intenta preguntarle, así que el prota está a punto de contarle, pero decide quedárselo para él mismo al menos de momento. Al otro día le confiesa a su casa que no sabe de qué se trata el amor, entonces esta lo invita a su casa para enseñarle de qué se trata. Yuri se sorprende ya que el ambiente que tiene su casa era muy parecido al que él tenía, por lo que no le gusta mucho. Su casa pregunta por Lilith ya que es raro verlos separados, pero el prota le dijo que regrese a medio camino ya que creyó que al ver el ambiente de su casa, podría querer quedarse a trabajar ahí, donde hay más trabajo. Entonces su casa lo regaña ya que lo que más le gusta a Lilith es estar junto al prota, por lo que así haya trabajo no se separaría de él nunca. El prota se reconforta al escuchar esto, entonces su casa quiere comenzar con las clases de amor utilizando sus novelas románticas, pero su mayordoma se las decomisa ya que no puede sacarlas sin permiso, así que el prota se va sin aprender absolutamente nada sobre el amor, aunque al llegar a casa confirma que Lilith se ve súper feliz con él. Al otro día, le dejan de tarea dibujar algo a su elección, pero tiene que ser algo que puedan ver fijamente para que puedan captar la naturaleza de lo que dibujen, por lo que el prota decide dibujar a Lilith y así conocer hasta sus más profundos secretos. Esta se sorprende de que le pidan esto y se pone un poco nerviosa, ya que el prota la mira fijamente, entonces le pregunta que qué pose quiere que haga, pero el prota la quiere tal y como es ella. La mate pensaba que se refería a cómo vino al mundo, pero el prota solamente quería una posición neutral ya que así la ve siempre, y es así cuando ve su mayor belleza. Luego de un rato, Lilith se sorprende de lo buen artista que era el prota, pero para este no era suficiente ya que en persona le parece mucho más bella, por lo que decide hacerlo hasta que esté satisfecho. Debido a esto, termina muy cansado y no puede dormir por estar pensando tanto en Lilith, entonces intenta ayudarlo con aromas relajantes, música y demás, pero nada funcionaba, por lo que Lilith bromea diciendo que quizás si ella duerme con él, pueda pegar los ojos, y este se lo toma en serio por lo que ambos entran a la cama. El prota medio dormido le pregunta qué hace acá en esta mansión, ya que quiere saber todo sobre ella, pero la mate no le responde, y en vez de esto le canta una canción de cuna que le cantaba a su madre, y otra persona que no recuerda quién es, por lo que se queda seco y al día siguiente amanece con mucha energía. El prota le pregunta sobre la canción de cuna de la noche pasada, pero Lilith se hace la loca y el prota decide que dormirán juntos mientras él termina su dibujo, ya que quiere averiguar lo que sintió esa noche, pero gracias a su gran inspiración logra ganar el concurso de dibujo. Días después es el día libre de Lilith, pero esta igualmente despierta al prota y le prepara el desayuno, entonces Yuri le obliga a tomar su día libre, ya que como buen amo que es, es lo que tiene que hacer, y la mate no tenía de otra más que salir a la calle, aunque como se arregla tan elegantemente, llama la atención del prota ya que no sabe con quién se va a ver. Resulta que Lilith se encuentra con la mayordoma de su casa ya que quería pedirle consejos, pero se sorprende de lo confiable que se ha vuelto, ya que en la escuela era una preocupación el saber si podría hacer bien o no su trabajo, aunque ahora sabe por qué cambió desde esos días. Lilith le pregunta cómo llegó al punto en el que su casa le abrió su corazón completamente, ya que después de todo este tiempo, siente que aún no está en ese punto, pero la mayordoma le dice que quizás ella tenga que abrir el suyo primero para ver que el prota pueda hacerlo, ya que supone que aún no le ha contado toda su historia aún, lo que era cierto. La mayordoma le dice que ahora debería ser capaz de decírselo, pero el prota estuvo escuchando ya que la curiosidad le ganó, así que le pregunta de qué habla, y justo escucha la canción de Kuna que le trae algunos recuerdos de su infancia. Cuando Lilith llega a la casa, el prota le espera en la puerta para preguntarla sobre la charla que habló, entonces le cuenta que le estuvo siguiendo ya que no soportaba el hecho de que se visiera tan bien para alguien más que no sea él. Yuri va directo al grano y le pregunta si lo que tiene que decirle es que ya se conocían desde que él era niño, por lo que Lilith se sorprende de que sepa que esto es verdad, entonces el prota le explica que recordó algunas cosas de su infancia de cuando la conoció, aunque ahora es demasiado diferente a como era en ese entonces, pero de todas maneras este no entiende por qué ella no dijo nada. La maid le explica que temía que la odiara si le contaba todo, por lo que el prota se enoja un poco ya que él nunca la odiaría por lo que decide recordar todo sobre ella, entonces al día siguiente se levanta temprano y recrea algunos recuerdos que tiene para tratar de recordar, pero esto no funciona, por lo que va a la escuela antes de que se le haga tarde y dejó esto para cuando regrese. Mientras el prota llega a la escuela, Lilith encuentra muchas cartas escondidas en el cuarto del prota, y por otro lado, su casa le pregunta a este cuánto ha avanzado con Lilith, este no sabe qué decir, entonces este es más directo y le pregunta sobre el tema de su amor hacia Lilith. Yuri no recordaba este tema, ya que con todo lo que había pasado se le pasó por alto completamente, entonces le dice que durmieron juntos. Su casa piensa que se refiere al delicioso, por lo que quiere más detalles como cuándo se declaró y demás cosas, pero Yuri parece desentendido, por lo que se sorprende y le dice que primero tiene que declarar su amor, ya que claramente está enamorado, y por eso no puede dejar de pensar en Lilith. El prota se sorprende ya que tendría mucho sentido de que esa sea la razón por la cual se la pasa observando, entonces corre a su mansión para declarárselo directamente, y la Mei se queda roja, pero otra sirviente llamada Natsume los interrumpe ya que quiere llevarse a Lilith con ella. Resulta que esta era una ex compañera que no puede aceptar que Lilith esté trabajando en esa casa, donde no hay otro sirviente, y para colmo de a gratis, por lo que insiste en que regrese por su propio bien al otro lugar donde le paga, y pues aquí podría conseguir reconocimiento. Además, su amo no puede ser un niño enano, por lo que quiere que le demuestre que en realidad es un amo digno de Lilith, entonces le hace varias preguntas al prota, pero en realidad ella tampoco era buena en nada de lo que le exige, entonces no puede recriminarle nada al final, ya que incluso el prota siendo niño tenía mejores proyecciones para ser un buen amo. Natsume se enoja y por casualidad rompe una lámpara, pero el prota se preocupa más por ella que por la lámpara, por lo que Natsume se sorprende y cree que es una estrategia para ganársela, pero Lilith le dice claramente que desea quedarse con el prota, y que por más que hayan sido compañeras desde la academia y se hayan ayudado desde hace mucho, es su decisión y quiere que la repete. El prota se queda pensando que por qué será tan insistente, y llega a la conclusión de que a ella también le gusta Lilith igual que a él, y por eso es que se la quiere llevar. Natsume se pone nerviosa ya que no sabe cómo puede decir esas cosas con una cara tan seria, pero Yuri no le sorprende ya que es la única manera en la que Lilith se podría enterar de sus sentimientos. Debido a esto, Natsume termina aceptando que le gusta y que no puede dejar de pensar en ella, y es por eso que quería saber si estaba bien, pero Lilith no cambia de opinión. Natsume se queda ya que quiere ver qué tan duro es el trabajo de ser la única serviente de toda una mansión, pero no puede ayudar por ser una invitada, entonces solo observa y se pregunta cómo puede soportar todo ese trabajo día tras día, por lo que Lilith responde que todo es por su amo. Cuando éste llega estaba todo sudado ya que había corrido para ver a Lilith lo antes posible, porque no puede parar de pensar en ella, por lo que Natsume se sorprende porque no cree que nadie pueda responder ante esas palabras viniendo de un niño, ya que los coqueteos son cosas de adultos, pero de alguna manera Lilith estaba roja, así que le sorprende. Luego Yuri le pregunta si en realidad es una sirvienta, ya que estaba de vaga, por lo que Natsume se molesta e intenta demostrar sus habilidades de sirvienta, pero todo le sale mal y hasta termina mojando a Lilith, por lo que se disculpa. Aunque ésta se ríe ya que le recuerda sus días en su antigua mansión, donde siempre terminaba ayudándola y de esa manera mejoró mucho sus habilidades domésticas. Yuri le dice que se bañan rápido para que no se resfríen y terminan bañándose juntas, entonces la Mei le dice que agradece que ella esté ahí, ya que desde ese momento el prota empezó a expresar sus sentimientos, y no sabe cómo responder lo que siente exactamente, aunque a ojos de Natsume es totalmente diferente ya que su cara lo decía todo. Lilith se avergüenza al oír esto ya que el prota quizás se dio cuenta, entonces salen quemadas del baño y el prota se pregunta qué habrán hecho por tanto tiempo. Al día siguiente, Lilith se da cuenta de que Natsume había salido por otro lado, y por otro lado el prota estaba conversando con su casa, ya que ésta quería saber el progreso que tenía con Lilith. Entonces le dice que su familia ha crecido, por lo que su casa se imagina que hasta se casaron y tuvieron un hijo, por lo que el prota le aclara las cosas, pero no deja de ser menos interesante ya que hay un triángulo amoroso en su casa, pero antes de que pueda saber más su mayordoma se la lleva a rastras. El prota se da cuenta de que Natsume fue a recogerlo ya que ésta quería observarlo de cerca, pero cuando regresan se da cuenta de que el prota choca con uno chico de secundaria, lo cual les casi lo golpea, entonces ésta los orienta para que los dejen en paz. Yuri estaba agradecido por lo que accede a hacerle cualquier favor, así que Natsume le pide un par de cosas. Al llegar a la casa se encierran, por lo que el Lilith se sorprende de lo mucho que mejoró su relación, entonces se entra a chismear y ve que estaban discutiendo sobre qué disfraz debería llevar Lilith en Navidad, por lo que los deja tranquilos. Estos, al ver que la May se va, acuerdan hacerle una fiesta sorpresa en Navidad, y para poder prepararla, les dicen que el prota irá a una fiesta en la casa de su casa, entonces Natsume le invita a salir, ya que tiene el día libre, por lo que una vez que Lilith deja la casa, llega a su casa la cual no podría estar más contenta en ser parte de una fiesta sorpresa. Empiezan a ayudar y su mayordoma reparte los roles, pero a ella le toca la parte más aburrida, la cual es la decoración, así que mientras que el prota prepara el pastel de cumpleaños, se da cuenta de que la mayordoma de su casa se quieren bastante, entonces esta última quería ayudar con el pastel, por lo que lo hacen todos juntos. Por otro lado, Natsume no sabe de qué hablar con Lilith, entonces busca en internet y ve que puede invitarle algo de comer, pero como estaba muy alterada, se tropieza. Lilith la ayuda y le agradece por pasar tiempo con ella, ya que cree que está interesada en alguien más, por las revistas de regalos navideños que veía, aunque Lilith no sabe qué eran para ella. Luego de esto, logran pasearse por varios lugares y Natsume se anima a darle un regalo de navidad, antes de regresar a su mansión, el cual era un bolígrafo para que puedan mantenerse comunicadas. Lilith se siente muy agradecida por el gesto, entonces regresan a la casa y se dan cuenta que todo está oscuro, pero cuando Natsume se descuida un segundo, Lilith había desaparecido, por lo que entra a la casa y se lleva un agar sorpresa, ya que la fiesta en realidad era para ella. Resulta que en la noche del día que planearon todo, el prota se lo contó a Lilith y cambiaron los planes, entonces comenzó a disfrutar de la fiesta comiendo pasteles, jugando juegos de mesa y conversando. Al fin termina la fiesta y se retira a su casa con su mayordoma, entonces el prota y Lilith empiezan a hablar sobre lo bien que resultó esta fiesta, pero Lilith le recuerda que aún falta su regalo, ya que se había forzado mucho en aprender a tejer para poder fabricar un par de guantes, los cuales se los deja con una carta de navidad al costado de donde se quedó dormida. Días después, Lilith envía al prota y a Natsume por las compras, pero en ese momento en el que se queda sola, llega una visita inesperada. Su anterior amo vino a verla, ya que quiere saber en qué estado se encuentra y se pregunta si su decisión tiene algo que ver con su pasado. Resulta que cuando Lilith era niña, sus padres m****** y vivía de familia en familia, ya sean familiares directos o amigos de sus padres, pero un día llegó al hogar del prota y sus padres aceptaron conservarla el tiempo que sea necesario. Además, esta tenía un prejuicio por sus ojos morados, ya que pensaba que daban miedo, pero el prota le halagó por tener unos ojos tan bonitos, por lo que le agarró mucho cariño a esta familia. Decidió ir a estudiar para poder pagarles todo lo que hicieron por ella, pero al enterarse de que había un m****, no pudo evitar sentir que el prota viviría lo mismo que ella. Entonces corrió a su casa, ya que ahora era su turno de protegerla. Volviendo al presente, el prota llega y se sorprende de que haya visitas, pero al enterarse de que es el antiguo amo de Lilith, salta a protegerla porque piensa que viene a llevarse, aunque este aclara las cosas ya que no es su intención, solo pasó a recoger a Natsume, y se va deseando volver a visitarlos, para que Natsume no extrañe demasiado a Lilith. Ya después de que se fueron todos, a la hora de la cena todo era mucho más tranquilo, pero Lilith se pone nerviosa ya que no sabe cómo conversar a solas con el prota desde que le había declarado sus sentimientos. Entonces decide salir a solas con él al día siguiente, por más nerviosa que le ponga el hecho de que el prota la vea como una cita. Al otro día, el prota la halaga por lo bien que se ve Lilith, y esta se pone roja, pero su casa lo ve desde su carro, aunque poco puede hacer ya que su mayordomo no lo deja saltarse de las clases para saciar su hambre de romance. Luego de un rato van a tomar un cafecito para calentarse, y el prota le pide que le acompañe a un lugar que hace tiempo quería ir. Entonces visita en la tumba de los padres de Yuri, ya que este no se atrevía a ir solo, pero con la compañía de Lilith pudo reunir la fuerza necesaria para poder visitarlo. Así que esta le dice que no tiene por qué sentirse triste, ya que ellos lo estaban cuidando desde el cielo, y Lilith también se despide de ellos diciéndoles que ahora ella se encargará de su hijo. Ya en la noche, el prota se queda viendo fijamente a Lilith, ya que combina muy bien con toda la iluminación que tiene la ciudad, y no puede parar de pensar que ya hace tiempo que no estaban a solas debido a que con Atsumi en la casa, ella apenas tenía tiempo para él, por lo que desde ahora en adelante, quiere aprovechar más el tiempo que tiene a solas ya que la quiere mucho. Lilith se pregunta qué tipo de amor es el que siente, pero el prota aún no lo sabe, por lo que Lilith le confiesa que ella está junto a él porque es él, y no porque sea su amo. Entonces, independientemente de cuál sea su decisión, ella siempre estará para él, ya que el prota no ha cambiado con ella desde que se conocieron, por lo que de momento para ella, el estar al lado de Yuri es más que suficiente. Y así es como termina el anime de Saiken Yatotamete Gaayashi. Si le gustó su crianza y todas esas cosas. Chao.